TV Educativa Programa 47 Comparamos medios En este programa identificarán algunos criterios para comparar la calidad de la información en torno a un tema o problema específico. Hoy en día, las nuevas tecnologías de la información y comunicación influyen en la mayoría de las actividades del ser humano. Los avances en estas áreas impactan inevitablemente en el manejo, obtención, almacenaje, intercambio y difusión de información. Esto implica que la función y el desarrollo de los medios de comunicación de todo el mundo experimenten cambios significativos. Estos cambios han determinado la aparición de medios de comunicación alternativos y medios digitales y, junto a ellos, nuevas formas de hacer y percibir la comunicación. En este sentido, podemos preguntarnos, ¿los avances tecnológicos han impactado en el contenido de los mensajes o solo ha modificado la forma como se obtienen y distribuyen tales mensajes? Hola a todos. Hoy en Adolescentes Inmorales vamos a comparar la calidad de la información que ofrecen los diferentes medios en referencia a un tema específico, el cual te será útil para elaborar tu guión y desarrollar tu proyecto. El día de hoy nos acompañan el doctor Alejandro Acuña Limón, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el profesor Alfonso Herrera Peña, subdirector de Normas y Producción Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública. Iniciaremos con una pregunta a nuestros especialistas. ¿Tener la posibilidad de acceder a muchas fuentes de información es una ventaja o una desventaja? Es una ventaja enorme, pero hay que pensar bien en ella, es como en la caricatura del coyote que persigue al correcaminos, que a veces se pone un cohete supersónico atrás, pues es como esa ventaja que te puede llevar muy adelante, pero a veces choca. Entonces, hay que pensar que, y ahí les voy a poner un ejercicio, pregúntenle a sus papás o sus abuelitos, cómo antes hacían investigación, en las bibliotecas, haciendo fichas, tomando apuntes. Bueno, ni siquiera las fotocopias existían. Entonces, esta gran ventaja que es como el cohete que les digo que los puede llevar a muchos lugares desconocidos, también los puede hacer estrellar. ¿Por qué? Porque con todos estos medios, la prensa, la televisión, antes había dos, tres canales de televisión, hoy en día hay muchísimos, pero sobre todo, el internet puede ser un arma de doble filo. Tenemos ahí muchas formas de búsqueda, podemos encontrar, pero hay que sistematizarla y hacerla adecuadamente. Muchas gracias. Pues sí, coincido mucho con Alejandro. Creo que es una gran ventaja, digo, ineludiblemente, es una gran, gran ventaja, pero también tiene muchos retos y los retos son que ante esa gran oferta de información que existe, pues las niñas, los niños, los jóvenes, deben de tener la capacidad de discernir para encontrar la información adecuada, no cualquier información, porque si ustedes le ponen al buscador en internet, le ponen la palabra maíz, habrá una cantidad enorme de páginas que se desplieguen y luego, a partir de eso, cuál escoger, cuál elegir para que te sirva a ti en el objetivo que tú estás buscando responder a la hora de entrar a internet. Alfonso, entonces, a la cantidad de fuentes de información que hay, ¿cómo podemos hacer para que, no sé, buscar una más confiable? Definir bien qué voy a buscar. si, por ejemplo, me están dejando una tarea y voy a utilizar un ejemplo de una medicina moderna que es la medicina genómica, saber qué es el gen. Entonces, yo pongo, por ejemplo, si lo busco en internet, pues pongo la palabra gen en internet y me va a desplegar una cantidad enorme de páginas. de esas páginas que están ahí, tengo que empezar a discriminar primero sabiendo qué es lo que voy a hacer. Si es solamente definir qué es el gen, entonces, bueno, pues puede ser un buen diccionario, una enciclopedia, ¿no?, la que me lleve a dar la respuesta correcta al gen. Si quiero saber más del gen, pues, por ejemplo, bueno, puedo buscar entre las ofertas de programas de televisión que existen o de plano, pues irme a un buen libro que me dé la información más detallada de lo que es el gen. Si solamente quiero una imagen, bueno, pues un buen video me va a permitir imaginar lo que es un gen para qué sirve, cómo funciona, en fin, información que me puede ayudar en términos de imagen a saber o imaginar qué es. Doctor, ¿quiere añadir algo? Sí, claro, sumando a lo que nos comentan, para buscar la información confiable, hay que referir a diferentes fuentes confiables, o sea, una fuente confiable implica una información confiable. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Bueno, las que están probadas, las que tienen referencias, autores que son pensadores serios. Hace no mucho tiempo, unos cinco o seis años, circuló por Internet muchas versiones, por ejemplo, de García Márquez o de Borges, que no eran de ellos, usaban su nombre para poner una cosa cursi o cosas que no tenían que ver, por ejemplo, de Borges decían si volviera a vivir olería las rosas y besaría a los niños, no es cierto, Borges odiaba a los niños, era un hombre totalmente depresivo, odiaba a la multitud y entonces es como irónico que alguien de pronto utiliza su figura para poner una mentira y entonces la imagen de Borges para mucha gente era de un viejito muy buena gente, piadoso y para nada y García Márquez también algo similar pasó. Entonces, en este sentido hay fuentes, sobre todo en Internet, que no son nada confiables porque uno puede crear, por ejemplo, los wikis, la Wikipedia que seguramente conocen todos ustedes, da muchas fuentes de información, pero la enciclopedia británica es mucho más sólida y más confiable que la Wikipedia. La Wikipedia es para la información general, pero ya para la información precisa de investigación o de análisis, pues mejor acudan a diccionarios o enciclopedias. Otra pregunta para nuestros especialistas, ¿cómo podemos comparar dos fuentes de información sobre un mismo tema? Bueno, justamente buscándole estas fuentes confiables y viendo las diferentes formas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, si no me quieren encontrar, pues yo me escondo en la biblioteca porque ahí ya nadie va, ¿verdad? Es algo que ya no se utiliza tanto porque está muy accesible la red o la internet. Entonces, ¿cómo comparar? A través de diferentes formas de buscar fuentes confiables que nos puedan dar, si alguien me dice algo, por ejemplo, en Wikipedia tú puedes tú mismo crear un personaje o añadir cosas. Yo he quitado y puesto cosas en la Wikipedia. Entonces, para comparar sí necesitas ver diferentes opciones, diferentes fuentes confiables y ver cuál es la más válida o la que tenga la mayor cantidad de aciertos que tú estés convencido de ello. Alfonso, ¿cómo podemos comparar dos fuentes de información? Pues bueno, yo sugeriría ahí a nuestras niñas y a nuestros niños, a los jóvenes de telesecundaria que depende mucho de lo que tú necesites encontrar. Les decía hace un rato, por ejemplo, lo de la medicina genómica. La medicina genómica, por ejemplo, es una medicina nueva que hay pocas fuentes de información serias que estén trabajando sobre eso. Entonces, ¿cuáles serían esas fuentes de información? Bueno, pues si, por ejemplo, tenemos una página de internet y conocemos o accesamos la página de internet del Instituto Nacional de Medicina Genómica, esa es una buena fuente de información porque es un instituto oficial, serio, con reconocidos especialistas sobre medicina genómica, ¿no? A que si solamente le damos medicina genómica en Google y puede ser Wikipedia o puede ser cualquier otra fuente que no es muy seria, que no tiene, digamos, un soporte de especialistas, personas que estén trabajando en ese sentido, va a ser menos seria. Entonces, sí la podemos comparar en ese sentido. Ahora, yo entiendo que también esto es un poco difícil para los jóvenes, para las niñas y para los niños. ¿Qué hacer? Pues yo creo que una fuente confiable serían los maestros, ¿no? Preguntarles a sus maestros, los maestros tendrán esa posibilidad de mediar y de decirle, bueno, pues no consultes esto, esto te va a resultar bastante más lejano de lo que estamos buscando nosotros. Los padres de familia, alguna persona que esté cercana a las niñas y a los niños, ¿no? Que les pueda ayudar, que tenga cierta información que pueda manejar. Entonces, hay que dirigirse también con ellos. Gracias por los consejos. Seguramente, ustedes ya eligieron los medios de información que consultarán para escribir su guión. ¿Qué medios seleccionaron? Bueno, yo pienso que el impreso es el mejor, ya que la información es más concisa y más verídica y es una forma más práctica de llevarla consigo. Yo considero que el audiovisual sería la mejor opción porque es más práctico y te explica de mejor el tema y así lo puede uno entender y explicarlo con sus propias palabras en escrito. Especialistas, ¿les gustaría añadir algo? Hay que pensar que los impresos antes fueron digitales y lo digital ya está prácticamente en cualquier parte del mundo. Anteriormente, si un autor que me interesaba me acuerdo mucho a Marshall McLuhan cuando yo empecé a estudiar le escribí una carta y me llegó como tres meses después. Hoy en día, pues a través del correo electrónico puede uno también tener... Entonces, el impreso es muy importante como bien dice el compañero, se puede imprimir, se puede llevar y normalmente lo que queda impreso es algo confiable porque le puedes poner ahí la cita de autor, etcétera. Ahora, lo audiovisual, como decía también la compañera, te permite ver y observar a diferencia del impreso. Entonces, de acuerdo a lo que van a investigar al tema, es el medio que deben de tomar en cuenta, pero también una combinación de medios sería mi recomendación. Gracias. Pues sí, yo también coincido con Alejandro en ese sentido. Yo creo que el audiovisual, por ejemplo, un multimedia, un programa que esté por ahí, que se puede utilizar en la computadora, que tiene audio, que tiene imagen, el contenido que se está tratando, pues puede ser como muy atractivo, muy interesante y te puedes imaginar más cosas, ¿no? Y el impreso, bueno, pues en el impreso hay mucho trabajo desarrollado, es algo que lo tienes ahí, que le puedes dar las revisadas que quieras también. Entonces, bueno, eso son como medios complementarios, diría yo, son herramientas que complementan. Muchas gracias. Otra pregunta para nuestros jóvenes invitados. ¿Cómo piensan contrastar la información que estos medios les ofrecen? Bueno, para poder tener buena información tenemos que saber que realmente es verdadera. Para comprobar esto, yo opino que se tienen que realizar varias investigaciones en diferentes lugares, con los diferentes medios que acaban de decir mis compañeros. Ya teniendo eso, se tienen que conjuntar y en algo tienen que coincidir. Coincidiendo eso, sabemos que la información se repite constantemente y es verdadera. Y así es como pienso que sea. Muchas gracias. Revisen varias fuentes de información y elijan aquella o aquellas con las que coincidan, pues los datos que utilicen darán sustento a su guión y establecerán la calidad y veracidad de su proyecto. Agradecemos a nuestros especialistas invitados, a los jóvenes y a ustedes por estar aquí en nuestro programa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!